Bueno amigos, ya acaba de culminar la edición nocturna de P.A.T. Noticias, de Noticias P.A.T. Mire, ya Jorge Robles salió a cambiarse, pero voy a mostrarle a las seis afortunadas que se ganaron la cena con nuestro presentador de Hola País. Están aquí en la sala de espera, así que vamos a abrir la puerta. ¿Qué estarán haciendo, no? Vamos a ver, y aquí están. Miren, ustedes saluden a la cámara, por favor. Ahí están las seis afortunadas que van a cenar con Jorge Robles esta noche. Las seis maravillas. Las seis maravillas. Y lo que está por mi lado es él por salir con nosotros. Miren ustedes que se vinieron de guapas, la verdad. Comencemos por aquí, por favor. Miren ustedes espectaculares. Ahí está. Se vino con la mejor gala. Una de ellas, sí. A ver, por aquí miren ustedes, preciosas las señoras definitivamente. Por aquí, a ver, cuando lo vea a Jorge Robles, ¿qué es lo primero que va? Vámonos entonces a la cena con Jorge Robles y sus seis maravillas. Bueno, las chicas ya están ubicadas ahí en la mesa esperando al galán. A ver, ¿qué les gustaría comer? Lo que venga. Lo que venga. No, no, o sea... Yo hablo de la cena, ¿qué les gustaría comer? Pasta. Pasta, sí. ¿Y por acá cuál es el plato preferido? Unas ensaladitas. ¿Ensaladita o carne? Ah, bueno, carne de preferencia. ¡Vivas! Chicas, ¿hasta qué hora tienen permiso del esposo o no piden permiso? Hasta las cinco de la mañana. Y por acá, a ver, ¿qué le dijo al esposo? Yo no pido permiso, salgo nomás. ¿Qué le dijo? ¿Que dónde iba a ir? Ahora le toca a Jorge Levy. Aquí está el bombón, un aplauso. Es una noche realmente preciosa la que estamos pasando y yo creo que de aquí es hasta que las ardas no velan. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es Jorge en la cama? ¡Uy! Esto se pone caliente. Intensamente, soy intenso. Esto se pone caliente, así que mejor vamos a dejarlo cenar porque eso ya no podemos grabar. Bueno, ¿y también hay presente para nuestro presente? Claro, con mucho gusto le compré esto para Jorge. Como yo le dije que él era chocolate. Entonces, con mucho cariño le regalo esto. Bueno, chicas, les cuento que Jorge Robles también tiene regalo para ustedes, así que, Jorgito, por favor, entregá. Sí, no pude venir yo también con las manos vacías. Y, por favor, un recuerdo hermoso. Quiero hacer un vídeo que hacemos nuestras copas y yo quiero agradecerle por hacerme pasar a mí realmente una noche muy linda. Gracias por su amistad y por hacerme pasar un momento muy lindo. Es una cosa que no se vuelve a repetir porque la verdad que, como él, nunca vamos a tener otro periodista. Muy emocionante, bonito, excelente persona, calidad de persona. Me encantó.